Música Mi nombre artístico Emsar, originalmente soy de la Ciudad de México, mi padre es oaxaqueño, es originario de aquí, del estado, y mi mamá es holandesa. Estudié una carrera de química, terminé esa carrera de químico, salí de Holanda y empecé a interesarme por las artes visuales, por las artes plásticas. Lo que yo hice al llegar aquí a Oaxaca, pues fue estudiar la historia del arte, estudiar los primeros pintores que me ayudaron mucho a formar mi propio estilo, a crear un lenguaje, fueron pintores holandeses como Van Gogh, pero también pintores franceses como Cézanne. Empecé con esos pintores y poco a poco iba yo aprendiendo cada vez más sobre la historia del arte, sobre los artistas, conociendo sus obras y absorbiendo de ellos lo que yo quería para mi propia pintura. Hay mucha batalla en lo que es tradicional y lo contemporáneo, entre lo conceptual y, por ejemplo, la pintura. Me gustan ambos. Trato de absorber de ambos mundos las ideas. Trato más que nada en mi arte retomar las enseñanzas de, por ejemplo, del renacentismo, del barroco, del rococó, del neoclasicismo. Todas esas enseñanzas las trato de incorporar en mi obra y revivirlas, pero de un modo distinto, nuevo y contemporáneo. Sí considero que se puede vivir del arte, pero realmente tienes que tener mucha disciplina, tienes que tener mucho, mucho trabajo, tienes que ya tener una carrera larga para que todo eso vaya creciendo, para que tu formación artística sea cada vez más grande, que los cuadros uno por uno se vayan apoyando también. Si vas creando todo eso poco a poco, fomentando todas esas cosas, sí, sí puedes vivir del arte. Trato más que nada de hacer por lo menos una exposición individual cada año para que también la gente vea que el artista sigue creando, que todavía hay nueva obra. Cada obra pues nace de mis propias experiencias. Tengo ahorita una temática que es lo de Oaxaca y veo a la gente trabajando en las calles, veo las escenas aquí de Oaxaca y eso me inspira mucho a querer pintarlas, a querer retribuir con esa misma gente una visión propia de lo que estoy viviendo. Las imágenes me sirven mucho tenerlas a mi alrededor. Antes solía verlas en libros, ¿no? Pero si eras en libros y ya no las ves, ¿no? Y yo las quería ver desde el momento que me despierto hasta el momento que me voy a la cama. Voy viendo color, arreglos de color y todo eso me está ayudando a mí a tener un cierto feeling, un sentimiento a cómo debo de crear mis obras. Por eso las pegué alrededor mío, para tenerlas en mi subconsciente. Y poder plasmarlas en mi propia obra. Mi obra del Viacrucis, esta obra nació por el contraste entre Holanda y Oaxaca. En Holanda solía ir a las iglesias a ver, claro, a ver la arquitectura, a ver todo. Pero lo que siempre me llamaba la atención era la Viacrucis, cómo la representaban. Y lo que noté es que en Holanda lo representan de una forma geométrica y más abstracta que aquí en Oaxaca, que es más figurativa y de un estilo barroco. Entonces, eso me llamó mucho la atención para crear mi propia Viacrucis. Mi satisfacción es ver y escuchar lo que la gente opine de mis cuadros, ya sea algo negativo o algo positivo. Me gusta mucho que no me conozcan y yo me acerque a la gente, nada más para escuchar qué opinan de la obra, cómo la ven, hasta que se quieran acercar para tocarlo. Eso me llena a mí de mucha inspiración, de mucho ánimo para seguir creando. Yo les doy el mensaje de tienen que creer en sí mismos, tienen que encontrar a alguien a quien admirar, que digan, esta persona también lo tuvo tan difícil en esta etapa que yo estoy, porque todos necesitamos siempre un apoyo, todos siempre nos sentimos de vez en cuando sin las energías, sin las fuerzas de hacer las cosas. Realmente encontrar a alguien a quien admires y respetar, adorar ese trabajo y sentirte a la par con esa persona que tú también puedes. Siento que eso es algo muy vital y te da las energías para seguir adelante. Y como cualquier otra cosa, hacer las cosas por amor. Siempre va a haber una competencia, pero que sea una competencia sana y que todos crezcamos juntos y podamos hacer de Oaxaca un mejor lugar.